Nueva actualización Y el genio de anime kawaii se le ocurre subirla un día después Nueva temporada, vamos Nada A ver, déjame bajarle el volumen Sinceramente, nada ¿Qué me importe? No, las misiones, no, papu A nadie le gustan las misiones Gratis en la tienda, a ver qué hay Ah, de estos enanos, no, qué mala onda Ok, mortisplayero se viene Nada más Qué mala onda que son Un desafío especial, eh Esto era para conseguir la gris, ¿no es cierto? Vamos a probarlo, eh Vamos a probarlo, eh Vamos para Barley Es el que más trofeos tiene El boli brawl Nuevo, eh En boli 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 boli, es el pésimo Así que Vamos Vamos Perdimos, ya, mano Perdimos Perdimos